¡Aplausos! 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 Si te dejas de mí Esta vida no me quiero Esperas y un final Para este amor tan grande, bueno Que te lo encuentras Tu marquilla ya es un hecho Pero es todo para mí Y ahora que te vas de aquí Yo sin ti Yo sin ti Te juro que me muero Como un pez Nadando en el desierto Si te vas de puro morirá Toda la pasión por ser tu dueño Si te vas de puro morirá Toda la pasión por ser tu dueño Por ser tu dueño Toda la pasión por ser tu dueño Y ahora que te vas de puro morirá Toda la pasión por ser tu dueño